Ya han pasado casi tres meses del fatal terremoto y tsunami del 27 de febrero y aún existen dudas sobre la existencia de cuerpos en los ojos de mar. No hay registro de personas perdidas en el lugar tras el terremoto, pero un sobreviviente de la tragedia asegura que dos o tres personas aún están en un automóvil sumergido en el mar. En eso venían esas tres personas pidiendo auxilio, por supuesto, venían corriendo de chamín. Yo lo espero, me detengo, tenía el motor funcionando. Ellos que suben, esas dos personas, y al subir la tercera persona, me parece que no alcanzó a subir, cerraron las puertas. Porque llegó, hubo una explosión, cosa de segundo, fracción de segundo. Y lo único que me dijo en ese, me viró el que llegó sobre la misma otra, mi señora, en la última palabra que me dijo, trate salvar como pueda. Y en ese segundo perdí automáticamente el conocimiento. Es por esto que Danilo Rojas, concejal de San Antonio, está realizando las gestiones para que este 29 de mayo se efectúe un operativo de rescate. He conseguido con la Asociación Provincial de Municipalidades, la maquinaria, para que el día 29 de mayo realicemos un operativo. Don Rosendo tiene la percepción de que posiblemente en los asientos de atrás de su auto hayan dos o tres personas, puesto que dice que lo ayudaron a empujar el auto y después él lo esperó para que se subieran. Es de esperar que estas gestiones se concreten para que no exista ninguna duda sobre posibles personas perdidas. Gracias. Gracias.